Hasta 60 kilos tenemos el Rincón Azul, Thiago Moyano. Y en el Rincón Rojo, Aaron Vega. Son tres rounds de tres minutos, por uno de descanso, arbitra Javier Luzal. Segundos afuera. Primer round. Primer round. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Agreg Casa acción. Gracias. 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 ¡Vamos, Moncadona! ¡Fregirá! ¡Eso! ¡Vamos, Pide! ¡Dale! ¡Seguimos! ¡Dale! ¡Vamos, Pide! ¡Fregirá! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Fregirá! ¡Dale! ¡Vamos, don! ¡Eso! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale, no más pausa! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Subí! ¡Eso! ¡Dale! ¡Más cerca! ¡Vamos, Lord! ¡Dale, don Pichu! ¡Dale! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale! ¡Se vino, se vino! ¡Dale, dale! ¡Vamos, Pichu! ¡Avanzando! ¡Vamos, Pichu! ¡Vamos, Pichu! ¡Dale! ¡Vamos, Pichu! ¡Dale, dale, tenalo! ¡Vamos! ¡Vamos, Pichu! ¡Dale, tenalo! ¡Dale, tenalo, tenlo más! ¡Dale! ¡Eso! ¡Vámonos! Gracias por ver el video. Fallo de la pelea, ganador con puntos de score azul.